Imagínense, ahí se ve, miren, también ahí, ahí se ve, vean el fondo, las montañas, los cerros, se ven fenomenal, eh, a ver, vamos a caminar tantito para acá Jocelyn, ¿cómo estás Jocelyn? Apóyame a compartir, Jocelyn, porfa, no seas malita, para que lleguen más personas, igual hacerles la invitación, les vuelvo a repetir Hoy hay transmisión, locación nueva, con el hermano Cheno, oficial, para que también vayan a apoyar la página, ¿va? Estamos haciendo este scouting en este panteoncito que ya le traía ganas de explorarlo Y como dicen por ahí, lo de la escuela, pues, los muertitos, pues, son puros huesos, algunos ya están polvo Y pues, como dicen por ahí, no hay por qué tener miedo a que espanten en un panteón Pero yo considero que lo que los hace interesantes para los exploradores Son los trabajos que llegan a, que llegan a ver, ¿no? Eso es lo que llega a contaminar la tranquilidad de un, de un camposanto Porque ahorita se siente tranquilo, se siente paz Y eso verdaderamente es lo que debe de, de, de estar, ¿no? Hay un panteón que acabamos de pasar también, muy interesante Donde se dice del pacto, del pacto con el diablo, ya saben, ¿no? Wendy Santiago, ¿cómo estás, Wendy? Saludos, Greta, saludos Saludos a nuestra amiga Greta, saludos Gracias, Wendy, saludos a Cosa Malvapan Que ganas tengo de ir por allá A conocer Yo tengo mis perspectivas Acerca de, de todo esto De lo que es Satanás Del significado, ¿no? Del significado del diablo El significado de Lucifer También La verdad que No me quedo nada más con una idea Con una idea inculcada Desde Desde que nacimos Miren, me están guiando Hacia la barra de la escuela Qué interesante Ya se está poniendo interesante, ¿eh? Lo bueno que está nublado El aparato no se... La tía Ofe, gracias, tía Un fuerte abrazo a la tía Ofe Y un saludo cordial También para que le den el seguimiento La tía Ofe Muy buen contenido Buenos reels A ver, a ver, a ver Qué veo allá Miren Interesante María Ibarra, gracias Dice, ya te he dicho Y no quieres dormir Te voy a caer por allá, Wendy Vas a ver Te voy a caer Ahí vas a ser mi guía de turistas, amiga María Ibarra Saludos, hermosa Ahí me Me regales una compartida Miren, ahí está la escuela No creo que espanten, ¿no? ¿Será? ¿Algún otro lamento por ahí? Es que sí, miren Se deriva de muchas cosas Por ejemplo Me imagino que han de escuchar Como unos lamentos De por aquí De algún alma Algún alma en pena Ya saben, ¿no? Esas almas Esas almas en pena Que Que no descansan Por algún motivo Quizás fallecieron De una manera Trágica Y son las Que por lo regular No descansan Les voy a contar Una anécdota Que me dijeron Por ahí Sobre un panteón Allá del puerto De Veracruz Donde Sepultaron a una chica Que precisamente Falleció Trágicamente Y dicen que A la hora que la estaban Sepultando Se escuchó un grito Por dentro De lo que es El ataúd Y para esto Hay personas Hay testigos Que se quedaron Impresionados De haber De haber escuchado Ese grito ¿No? Pues de la mujer Muchos afirman Que eran de la muchacha Que Que falleció Pero pues Ahí queda el misterio ¿No? Pati García Saludos Gracias Por etiquetar ¿Quién eres? Dice Ese panteón de noche Estará bien chido Sí Maríbarra La verdad que sí Pero pues Hoy nos toca En otro lado También interesantes Hemos estado En muy buenos lugares Y todos nuevos Nuevos lugares La verdad La verdad que El hermano Cheno Se la ha rifado Con esas locaciones Ya ven la de ayer Uf De lujo Yo la verdad Sí tenía medio Tenía temor De andar ahí En esa locación Porque si Se escuchaba feo A la vivir En esa casita Que está allá Qué padre Bueno 1948 2000 Ah ok Pensé que era antiguo Pero no creo No Vicky San Saludos Vicky ¿Cómo estás? Saludos Carmen ¿Cómo estás Carmencita? Uy soy yo algo Y un ruido Anda un animal Ahí me Creo que sí Beatriz Dice un panteón Cerca de la escuela Qué susto Sí imagínate Dice salud Ok Sí al hermano El hermano Cheno Se la rifa Muy buena transmisión Alex Sí Hoy también toca Transmisión Así que yo los espero Y muchas gracias Por apoyar Cuando yo los etiqueto Por ahí Hay un video Anterior a este Del maestro Cheno Dando los buenos días Me gustaría Que lo apoyaran Que Que le dieran Su like Para que Facebook Nos siga Pues subiendo ¿No? De alguna manera A ver ¿Qué es ese ruido? Algo me molesta Por acá ¿No es una vaca? Creo que es una vaca A ver O están llamando Mi atención Dice Urbex Urbex Ten mucho cuidado Con las culebras Sí Dice Claro que deben De estar acostumbrados Ah miren Ahí va Ahí va Un 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 Goxila Ay no puedo Hacer zoom Sí ya decía yo Era un Goxila Oigan Está grande ¿Eh? ¿Quién sabe Por qué no puedo Hacer zoom Ahora en mis Transmisiones? Voy a checar Mi pantalla Es que si me Acerco Se va a Espantar Si me Acerco Ah ya se Fue Ya se Fue Por eso Familia Urbex Es importante Descartar Rápido Los ruidos Ya ven que He andado Con Con Aile Y luego Yo solo He andado En En pueblos Así como este O en Campo abierto En la naturaleza Y por ejemplo Ahorita que Escuché ese ruido Que les comentaba Que me estaba Me estaba molestando Pues yo le Yo les pude Haber dicho Oigan Alguien anda Caminando ahí Pero no Realmente era Un animalito Ya Ya vi O sea Es usar Un poquito Lo que es La lógica ¿No? Pero pues Obviamente Yo si creo En el tema Paranormal ¿Por qué? Porque me han pasado Muchas cosas Que hasta ahorita No No tienen Explicación Hay monte No puedo Pasar para allá Yanita Aristeo ¿Cómo estás? Buenos días Yanita Gracias Por apoyar Al rato Tenemos transmisión De Anita Para que También nos apoyes A ver si te puedes Conectar Hoy A las 8 de la noche Aproximadamente Estaremos Transmitiendo Empezamos Unos 10 15 minutos Antes Para poder Saludarlos A todos ustedes Y que se puedan Conectar Ahí está La escuela Mira Está muy bien Antes no estaba Barbeado Ahora si se ve Muy bonito Barbeado La Yeezy ¿Cómo está la Yeezy? Buenos días La Yeezy Saludos Dice Me encanta la transmisión Gracias Betty Dice Hola buenos días Pati Bonitos días Que tengas un hermoso día Dice Sí claro De mi corazón Hola Yuridia ¿Cómo estás Yuri? Saludos a Paso de Ovejas Gente bonita De Paso de Ovejas Fuerte saludo Ya que Siempre recibimos El apoyo De De Paso de Ovejas Un gran saludo Ahí a nuestro hermano Raúl Morales Que nos ha abierto También las puertas Para andar por allá Y por supuesto También al Al alcalde Que sabe Que andamos Por allá Ando viendo El piso No crean Así está Jade Hernández Buenos días Hermosa ¿Cómo estás? Ya llegó nuestra amiga Al rato Transmisión Jade También al ratito A mí me encantan Las transmisiones De los panteones Verdad que sí Ana Flores Gracias Gracias por las estrellas Ya no pudieron captar Ya no se captó Muy poquito Gracias Gracias por las estrellas Ustedes saben Que las estrellas Nos apoyan muchísimo Para poder hacer estos Estos viajes Ahorita andamos Retirados Andamos muy retirados A ver Vamos a seguir Recorriendo Dice Tengo evidencias Rosario Saludos Del puerto de Veracruz Saludos Rosario El conejito Sí Sí se vio la IC Tantito Nada más Unos segundos La verdad que Les vuelvo a comentar Que la La transmisión De ayer Estuvo buena Pero Lo que viene siendo El lugar Es un lugar Muy tenebroso De noche Wow Está increíble Sí me dio Tantito miedo Y miren que Hemos andado En lugares También igual Pero ayer Sí Pero Pues como dice El maestro No hay que tener Miedo Porque De eso se alimentan No los Los espíritus Uy me espantó Uy cabrón Me espantó La señora Que quiere un lamento A la vez Dice Rosario Siempre contigo Gracias hermosa Gracias Gloria Rodríguez Saluditos Le mandamos Saludos a Manilda También No sé si anden Por aquí Manilda Y a Gladys Peterson Nuestra madrina Y recuerden Seguir apoyándonos Está bonito Aquí Miren Miedoso Dice Teresita López ¿Cómo estás? Buen día Estamos haciendo Este scouting Un scouting Un scouting breve Y darles el aviso Del día de hoy También Que va a haber Transmisión 8 de la noche Estamos transmitiendo Así es Lourdes Exactamente Pudieron ser testigos De De ese trabajo Que tenía la casa Esos fueron los motivos Por el cual El negocio De ahí Ya no prosperó Y pues Que se iban a imaginar ¿No? Que Que estuvieran Esas tijeras Ahí Conjuradas En las propias Macetas ¿No? Enterradas Ahí Dice Buena gira Ay Aile Así pasa Aile No te preocupes No te preocupes Ay Ya me tragué aquí A ver ¿Hacia dónde paso? Bueno Voy a tener que pedir permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Listo Si hay que hacerlo Porque si no Dalia Cantú Buenos días Feliz martes Igualmente Dalia ¿Cómo estás? También Dalia Cantú Nos apoya Muy Muy chilo Dijeron por ahí Y al ratito Tenemos transmisión Muchísimas gracias Gracias Hemos recibido Una respuesta Muy importante De todos ustedes Al igual Para el maestro A la madre Ahí hay otra Otra como iguana Miren No puedo hacer zoom Munra Paranormal Saludos hermano ¿Cómo estás? Ayer anduve ahí Por tu transmisión Hermano Creo que sí me leíste Bueno Creo que me leyó Tu esposa Fuerte saludo Allá Nuestros amigos Montemorelos Es Montemorelos Creo Dice hay que hacer Otro tour Aventuras y Urbex Así es A ver si cuando llegue Por allá Le damos candela Dice Lourdes Que bonita se ve La naturaleza Con sus flores Los árboles Y sus hojas Verdes Se ven bonitas Sí Beatriz García Saluditos Buen día Miren estas tumbas Que están aquí A ver Voy a ir de curioso Con permiso Con permiso Con permiso Estas sí parecen un poco Ya que ha pasado el tiempo Miren Muy bien Muy bien Oigan También por ahí Quiero hacer Extensiva Una felicitación Para nuestra amiga Aile Morales La verdad que Se la rifó Con un video Grabado allá En crucero Una Una casa Una casa ya Muy antigua Le pegó Nuestra amiga Aile Ese video Que ya Ha de llevar Como unos 3 mil likes Algo así Si no Creo que más ya Así que Aile Pues te felicito Amiga Te felicito Le pegaste duro Lili Vega Saludos Desde Irapuato Omar Saludos hermano A ver Vamos a A tomar unas fotos Listo Dice Dice 9 mil 9 mil ¡Ah! ¡Hijo! Soy Le No, no, no Mi respeto Es para Las aventuras De Aile con lo paranormal La verdad Me alegro Por nuestra amiga Me alegro La verdad Todo Todo el esfuerzo Que se hace Pues vale la pena Cuando hay resultados así La neta Anali ¿Cómo estás Anali? Saludos amore Mira Aile Los árboles Que te gustan Estos árboles Creo que son Los que le llaman La atención A nuestra amiga Aile Vamos a tomar Unas fotos Se ve bien padre Con permiso Dice Chido el video Se lo merece Así es Guillermina Saludos Miren A ver Es un Es un Panteón Muy tranquilo Creo que una vez Pasé de noche Pero No No grabamos ya No pudimos grabar Gracias hermano Hay un Saludo para los dos Wow Increíble Les comentaba Que hay un Panteón Cerca de aquí De hecho Lo acabamos De pasar Está muy Padre Ese está Más grande Que aquí Se cuenta Se cuenta La historia Del otro Panteón Acerca de Una persona Que hizo pacto Con el diablo Ahí mismo He venido He venido He venido con el chato He venido con el chato Una vez vine con el chato Y este Y fuimos testigos De lo fuerte De lo fuerte que está Aquí mira Lourdes Si quieres tomar captura Mira ahí A ver si tomas captura Lo puedes hacer también Pero pues ya le tomé Fotos también Ahí le pueden tomar Captura Ahí está Bien enfocadito Hany Urbex ¿Cómo estás amiga? Saludos Hany Vidente Y sanadora Gracias Hany Y aquí está el otro Miren Ahí está Listo A ver Quiero la perspectiva Un poquito más cerca Ahí está Listo María Torres ¿Cómo estás corazón? Un besote A ver Ay casi no se ve ¿Qué es eso? Miren una figura Casi no se ve Se los voy a tener Que compartir Muy bien Dice Más cerca para mirar Qué clase de flores A ver Vamos a acercarnos Ah miren Acá hay otro No lo había visto Se oyen voces De niños Pero Es la primaria Saludos Mario De Nicaragua Marta Orena Saludos Dice Ahí en mi página Tengo fotos De la vida en rosa Con esos árboles De roble Si son los mismos Este Aile Los que Tú le has tomado Fotos allá ¿Verdad? ¿O no? Ok Lourdes Ahí me mandas Inbox Porfa Mándame Inbox Ay cabrón Escuché un ruidito Por aquí Hasta volteé Ni no es una culebra Dice Alex Toma una captura Esos son otros Ah son otros Ok Mira Acá hay unos más chicos Pero si se ven padres Se ven bonitos La verdad Me come Me come Las ansias De poner el Spirit Box Se los juro Me pica la mano Me pica la mano Por poner el Spirit Box A ver Las a ver aquí Oigan Dice No esos son Rosas Rosaconchas Ok 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 Ahorita fuimos a A desayunar Fuimos a un lugar increíble Está a la orilla del lago Les voy a compartir Fotos y videos En mis redes sociales Así que Si no están Síganme Síganme en En Tik Y en Yatube Así como en Facebook Para que se den cuenta De todo el material Que tenemos Que estamos sacando Va A ver Vamos a tomar una foto Aquí Sí Que se ve Se ve muy bonito Hola bebecita Un besote Bebecita Estamos haciendo un scouting En este Panteoncito ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo llevo? 28 minutos Perfecto Nos quedan unos minutitos más Y nos vamos Está tranquilo Pero si me come la Me come la ansiedad De poner el spirit box Dice te van a jalar los pies Lo ponemos ¿O qué? ¿Ustedes qué dicen? Bueno Está Está la naturaleza Todo lo que da Miren Están las aves Dice Dice Se ve tranquilo de día Pero siento que de noche Es otra historia Exactamente Son engañosos Son engañosos Hay papayas ¿Dónde? ¿Dónde? Te pasas Aile Dice Hay papayas Y yo ¿Dónde? ¿Dónde? Nena Trejo Hermosa ¿Cómo estás? Saludos Gracias por etiquetar Muchas gracias Dice Ramón De Desnogales Sonora Gracias Vamos a poner el spirit box De rapidito A ver A ver qué pasa Voy a abrirlo A ver Permítanme Ahí está Vamos a abrirlo A ver qué pasa Ahí está la entrada Me voy a meter Por acá Entonces A ver Vamos a meter Por acá Lo bueno Que no hay Había una señora Por aquí A ver Permítanme Ah Sí 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 Gracias A ver Gracias Aile Miren Qué extraño Se ve Es que Por el reflejo Gracias Ve lo de novia Exactamente ¿Quién ronda En este panteón ¿Quién ronda En este lugar? ¿Eres hombre o mujer? ¿Puedes verme? Uy Hola yo sí 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 me ves ¿En este momento ¿Me puedes ver? Sí Eres mujer ¿Te pasó algo El día de tu boda? ¿Hombre? ¿Qué es? ¿No vas? ¿No vas? ¿Te pasó algo El día de tu boda? Sí Sí ¿Por qué no descansas? Sí ¿Bueno? ¿Qué pasa Aile? Aile te pasas El padre ¿Qué pasó Aile? ¿Bueno? ¿Mande? Ajá ¿Verdad algo así? Dijo Araceli Suárez Ah ok Y dijo que sí Que fue a la iglesia Ajá Órale A ver Sí Ok Va Guau ¿Qué te pasó? ¿En la iglesia? ¿Qué tiene que ver? ¿Me puedes guiar? ¿Me puedes guiar? ¿Te llamas Araceli? Olga Torres Gracias Adiós Adiós Cheli ¿Estás triste? ¿Estás triste? No No ¿Estás triste? No ¿En qué te puedo ayudar? No ¿En qué te puedo ayudar? Déjala hablar Déjala hablar Déjala hablar ¿Me puedes guiar con un ruido? Mueve algo Dios padre Dios hijo en ese lugar Guíame 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 ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Hola Hola Que si tengo miedo No 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 tengo miedo Estás por aquí ¿Verdad? ¿Estás por aquí? Sí Sí ¿Verdad? Ya me hiciste voltear ¿Puedes guiarme? ¿Estás cerca? A ver Tengo la curiosidad De ir a esa A ver Déjame ver algo ¿Voy bien? ¿No? Dime si voy bien Hola Noemí ¿Cómo estás? Saludos Saludos Vaya dama ¿Dónde estás? Sí ¿Dónde? Sí 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 No puedes Pues no Nombres de varones Nada más ¿Quién sabe? No se ven Nombres Dulce Salazar Gracias Por las estrellitas Muchas gracias Araceli Descartado Descartado Allá va el señor Con una pala Oigan pues Está interesante Dice Hay gente Hay gente Están allá enfrente Este Jade Están enfrente A ver Ala ya llevo 40 minutos Ya me voy Familia Urbex Miren como se ve Como se caen las hojas Se ve muy padre Bueno Todo se queda aquí Nada me llevo Todo se queda en su tiempo y espacio Así sea Así será Vamos a salir Porque hay que llegar Nos vemos hoy Recuerden eh Hoy transmisión Recuerden 8 de la noche Empezamos 10 minutos antes Para que estén al pendiente Vale Gracias a los que se conectaron Ahorita Se ve rico el clima Sí El que El que tiene el corazón Sí ya Estuvo por hoy Del scouting La verdad Sí estuvo bueno Tuvimos por ahí Algo De actividad A pesar de ser de día Conforme Pasa el tiempo Va sintiendo ¿No? Bueno pues Yo me despido De ustedes Muchas gracias Recuerden que hoy nos vemos Apoyen también El contenido Del hermano Cheno Por favor Y estamos al pendiente Va Gracias Estamos pendientes Con esta bella imagen Yo los dejo Muchas gracias Bye bye Dice Ahorita agarro a mi burro Y me voy a Catemaco Ándale Estaría chido Que tengas un buen día Y nos vemos en la noche Alex Gracias Dalia Muchas gracias Dice ¿Por qué Facebook No me mandan notificaciones? Bye a las 8 Yo te aviso Jade Te voy a avisar por inbox ¿No? Porque no tengo tu Whatsapp Bueno Pendientes Gracias Bye bye Ah Joy López Ahí andaba Joy López Fuerte de saludo Guapa Gracias Nos vemos al rato Jade Es una cita Tengo una cita Con Jade Con esta Joy López Tengo una cita Hoy a las 8 Ajijo Y aquí si era yo ¿Verdad? Bueno Cuídense Nos vemos Bye bye Qué cosas Dice Ja 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 Sí sí Bye bye